Oye pijico, ahí en San Juan del Cesar Estas fueron tres amigas, que ya todo se contaban Pero ellas tenían un cuento, que no lo decían por pena Hasta que se llegó el día, se reventó la primera Llego y le contó a Manuela, lo que ya le sucedió Tu es la querida amiga, te voy a con una cosa Por aquí vas un dentista que me iba a arreglar la boca El ingenio tengo plata y él me dijo, eso no importa De noche de dinero me pagas con otra cosa Más de la querida amiga, y esto sí me causa pena Decirte lo que hice yo Yo pensé que soy dentista, podía hacer un hombre serio Y miren lo que me exigió Más de la querida amiga, no, 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 no Más de la querida amiga, no, 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 no Más de la querida amiga, no, 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 no ¿Cuándo? Eh, Manuela Ajá Ajá ¿Qué pasa? Sonido, un, dos, tres, sí Probando Sonido perfecto Un, dos, tres Eso sí me causa pena decirte lo que le di Ajá, ajá No me ignores, por favor Dime Lo que pasa es que yo pensaba que ese dentista podría ser muy buena persona Ajá Y me confundí, le di un beso Y el malvado me rompió la boca ¡Bien! ¡Sí! 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 ¡Arriba de aquí! ¡Ey! 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 Siempre para adelante, jamás para atrás La pobrecita Maduena que ya también está ofendida Le contesta a nuestra amiga y este sí es el hombre malvado A mí también me propuso, ponerme el puente de arriba Cuando me sacó los dientes, cuando me metió el gatillo Me rompió el puente de abajo A mí también me propuso, ponerme el puente de arriba Cuando me sacó los dientes, cuando me metió el gatillo Me rompió el puente de abajo Cuando en eso llegó ya yo, en medio de la coperta Le dijo a la compañera, yo también tome del trago ¡Silvia! Una ñapita El caso de las tres amigas fue igual a las dos hermanas Entre el soto no hay victoria que le voy a agotar de veras Estas fueron tres amigas que ya todos se contaban Pero ellas tenían un cuento que no lo decían por pena Estas fueron tres amigas que ya todos se contaban Pero ellas tenían un cuento que no lo decían por pena Hasta que se llegó el día, se arrebentó la primera Llego y le contó a Manuela, lo que ya le sucedía ¡Ja, ja, ja! Cuando en la querida amiga te voy a contar una cosa Por aquí fue su netista que me iba a arreglar la boca El ingenio tengo plata y él me dijo, eso no importa Si no tiene dinero me pagan con otra cosa ¡Adiós, insubicina! ¡Adiós, insubicina! Cuando en la querida amiga y esto sí me cosa pende Decirte lo que hice yo ¡Adiós, insubicina! ¡Adiós, insubicina! Yo pensé que ese de ti te podía hacer un hombre serio Y miren lo que me siguió ¡Adiós, insubicina! ¡Adiós, insubicina! Cuando en la querida amiga y esto no 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 ¡Adiós, insubicina! ¡Adiós, insubicina! ¡Cuánto! Y Manuela, Manuela ¡Ajá! Otra vez pasó lo mismo ¡Ah, sí! Me dejé engañar ¿Te dejaste qué? Sí, me dejé engañar otra vez ¿Te engañó? Sí, lo que pasa es que yo pensaba que ese dentista podría ser muy buena persona Es que hay una gente que vive del engaño Yo no sé qué pasa Sí, tú no sabes Bueno, en eso sí no me meto yo Ajá Lo que pasa es que yo pensaba que ese dentista podría ser muy buena persona Y resultó siendo falso, liso, mentiroso Ajá Sí, no era lo que yo pensaba No tenía tarjeta profesional, ni cartón, ni nada ¿Verdad? Ni siquiera diploma de bachiller Y él te dijo que abriera ¡Abre, abre! Sí, me decía, abre la boca que vamos a hacer buen trabajo oral ¿Y tú abriste? Ay, me tocó abrir, así que no ¿Abriste? Sí, me mostró una frutica que ellos usan La fresa Eso, uy, eso suena feo y se ve feo ¡Te metió la fresa! ¡Uy, mi tuta sangre! ¿Cómo va a ser? Uy, eso sí es horrible, me acuerdo y me da de entera ¿Verdad? Y él busca un colmillo, esta, oye, abusiva Y buscaba el colmillo Y yo con el colmillo buscaba ahí y me echaba un líquido Ese líquido sí, uy, feo Sí Le había cacho quemado Y después salía límpido Así es la cosa Sí Ajá Y que no veía el tan feo, el pipón ese Parecía un pollino arpe y bienestarina Sí, ¿no? Sí Me dijo, te voy a dar un paseo, vamos a salir ¿Ah, sí? Yo pensé que me iba a llevar a una heladería ¿Y te llevó a dónde? Me llevó al caño en la Uyama Y me confundí, le dio un dedo Y el malvado me rompió la boca ¡Ven! ¡Arriba barranquilla! ¡Oye! 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 ¡Bemise! ¡Ey! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay, es bien! ¡Ay, es bien! ¡Ay, es bien! ¡Caramba, pepe!